Ya bastante lejos, ¿no? Vamos a dar un poco de audición ahora. El santuario se supone que está ahí. Tampoco veo un golem que me hagan una prueba. Que me denigna ese culinario. No puedo ver nada. Aquí está. Prueba de la meseta de los albores. Esto es lo que hay que... Por aquí es donde llegamos. No me apetece gastar. Venga este. Voy abriendo la base. De usar su poder. Y aquí dentro de esta cueva estará el santuario. Vamos a dar un poco de agua. No me apetece. No me apetece. No me apetece. No me apetece. ya pensé que seguiría avanzando. Es que no quiero utilizar... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hostia, me ha hecho... No es lo que quería formar. ¿Qué arma no la llevo? Hostia, pues llevo lo top. ¿Eh? Lo voy a estar medio abrador matándome. No, no. No, no. La espada maestra sí. Voy a tener que cascarle con la hoja, que se me va a romper también enseguida. Y a estos le voy a cascar con más cosas. Venga, con esto que lo electrocuto. Vamos con esto. Ahí se me olvidaba... el poder de la amiga. Es que no me quiero curar. No me quiero porque para curarme toda la vida que tengo voy a necesitar gastar un... una trufa. Y si en lugar de gastar la trufa lo que hago es... entrar al santuario... me lo ahorro. Hay que entrar al santuario y me voy a poner full de vida. Es que hay millones de piedras, tío. Supongo que por eso está todo esto aquí. Hay un montón de piedras y un montón de armas de mierda. Lo arrastre. ¡Suscríbete! 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 ¡Los círculos dan la pista! ¡Un santuario! ¡De verdad! ¡No es una prueba! ¡Una protección de Raúl! No sé cuánto tiempo hacía que no hacía cosas. A ver, los círculos dan la pista. Piedras. Míticas piedras. ¿Dónde hay? Las piedras están ahí. Los círculos dan la pista. Hay cuatro piedras. Y dos, cuatro, seis círculos. Seis círculos. Ah, vale, pero en el pecho hay tres. Ah, ese. No sé qué. No sé. No sé qué. No sé qué. El pecho está ahí arriba. Oh, tu lo haces. Oh, tu lo haces. Oh, tu lo haces. Sí, sí. Y el último era el reasco. ¿Hay algún cofre? ¿Cofres? Si hubiera habido un cofre secreto o algo, no lo sé. Oculto, vamos a dejarlo en oculto. A veces están en la misma puerta. Ah, vale, que tiene otra cosa por aquí. Y el cofre está ahí. ¿Y qué es? ¿Quitar esto de aquí? ¿Quién está pelotando? Ah, vale. Hay otro. Hay otra marca. Vale, hay que quitar eso. Ah, no la puedo quitar porque puso la pelota encima. Diez, me voy a mirar. Oh. Guay Eso es útil Un elixir de esos